Baila y no me mires más Baila no te me acerques más Baila no me sonrías más Baila no me persigas más Baila Baila sueña olvídame Baila Baila sueña olvídame no sé lo que tú quieres de mí para que tú me mires así no creo en los lechazos que te dejan hecha pedazos Baila y no me mires más Baila no te me acerques más Baila no me sonrías más Baila no me persigas más hoy las chicas somos libres porque así queremos serlo aunque me pidas que te quieras yo no puedo prometerlo 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 La y lo la 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 laè la Lai lo la 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 laee laaa Para que tú me mires así No creo en los pechazos Que te dejan echar pedazos Baila y no me mires más Baila, no te me acerques más Baila, no me sonrías más Baila, no me persigas más Pero no te desanimes Porque así no quiero verte Y la noche aún es joven Llegaré a conocer Conocerte 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 Conocerte